El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aprovechó su intervención ante el Pleno del Senado Estatal de Illinois para exhortar a los legisladores de esta entidad a hacer más por mejorar la vida de los inmigrantes. El jefe de gobierno reconoció el esfuerzo que los senadores realizan a favor de la aprobación de la iniciativa de ley, conocida como Trust Act o Ley de Confianza de Illinois, que evitará que la policía ayude en las acciones de inmigración a menos que haya una orden judicial. Mancera visitó Springfield y atendiendo la invitación personal del senador demócrata Martín Sandoval, representante de uno de los distritos más hispanos de Illinois que abarca los barrios del suroeste de Chicago. Sandoval condujo al jefe de gobierno por un recorrido por el histórico edificio del Capitolio Estatal, que data de los años 1880 y cuya cúpula en el centro tiene una altura de 110 metros. El jefe de gobierno de la Ciudad de México inició sus actividades en Springfield al compartir un desayuno de trabajo con el presidente del Senado y los miembros del caucus hispano de la legislatura estatal, para luego dirigirse al Capitolio Estatal a su participación en la sesión plenaria del Senado y reunirse con el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner. Con información e imágenes de Francisco Trujillo, enviado, Notimex.